Salmo 125 Los que confían en Yahvé son como el monte Sion, que es inconmovible, estable para siempre, Jerusalén, de monte rodeada. Así Yahvé rodea a su pueblo desde ahora y por siempre. Jamás ha de caer el cetro de impiedad sobre la suerte de los justos, para que los justos no alarguen a la maldad su mano. Haz bien, Yahvé, a los buenos, a los de recto corazón, mas a los que yerran por sus caminos tortuosos, los suprima Yahvé con los agentes de mal. Paz a Israel.